Vamos a continuar con más información. Polonia entregó los primeros casas 1029 a Ucrania. Según había Punvia.pro, se sabe que contrario a declaraciones de las autoridades polacas de que se hubiera parado lo que es la entrega de estas aeronaves al gobierno de Zanarki, se supo que llegó desde Polonia un lote de cuatro aviones de combate de este tipo prometidos por el gobierno de Andrés Duda. El representante del presidente polaco Marcin Pridaks dijo al aire en una estación de radio polaca RMF que Ucrania ya recibió los primeros casas 1029 de Polonia, pero aún no se indica el número exacto de aviones que fueron transferidos o desplazados al territorio de Bataña. Sin embargo, los recursos polacos informan que se está hablando de cuatro casas 1029 a pesar de la frontera común entre Polonia y Ucrania que fueron transportados a territorio ucraniano. De hecho, se habla que en los últimos días la Fuerza Aérea de Ucrania aumentó en ocho casas, el MiG-29 en particular. El Lovakia transfirió cuatro casas MiG-29 a Ucrania. El aumento de estos aviones por parte de la Fuerza Aérea crea dificultades adicionales ya que Kiev tendría la oportunidad de llevar a cabo ataques adicionales en distancias significativas debido a la presencia de casas podría repeler con mayor eficiencia los ataques con misiles y ataques de vehículos aéreos no tripulados. Potencialmente, Polonia tiene la intención de transferir 28 casas MiG-29. Sin embargo, se supo que ocho recibidos previamente por Polonia aún no pueden ser transferidos debido a la falta de coordinación de las entregas con Berlín. Al mismo tiempo, Lovakia tiene la intención de transferir en las próximas semanas 12 casas MiG-29, lo que en total supera el número de estos aviones de combate que tiene la Fuerza Aérea de Ucrania desde febrero del 2022.